Muy buenas chicos que tal Bienvenidos de nuevo al canal chicos Bienvenidos What the fuck Esto que mazo es Bienvenidos de nuevo al canal chicos Vamos a dar un ratito a Muriel Porque me ha apetecido bastante Si me ha apetecido bastante Vamonos Bueno, estoy jugando bastantes supports La verdad bastantes Pero bueno No nos va a venir mal No nos va a venir mal por tanto support Así durante un tiempo Pues ya nos lo vemos mucho por el canal Superch No, la verdad es que me apetecía a Juara Muriel Y por eso la traigo chicos, porque esta ya es que me apetece Vale, sé que me habéis pedido Canary, lo tengo en cuenta Lo que a lo mejor Si la traigo va a ser de premade Porque la gente no la quiere Vale, la gente no la quiere Entonces al no quererla Es una gran putada, vale Le podíamos dar un poquito a este Uy, que me la lía Que me la lía A ver, ojito en mid Ojito en mid Vamos Y... ¡Vamos! Lo estaba ayudando y todo Vale Vale, tío, hostia ¿Es que hay dinero ahí? Podría ser Pero bueno, no No es Eh, no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Que me la lía No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Ojito, eh Ojito, porque estoy yo aquí haciendo más roaming que la hostia Para nada, estoy perdiendo experiencia Vale, me voy a la línea Voy a dejar de hacer tonterías Porque siempre me vengo arriba Siempre me vengo arriba Eh, buenas a Jungler, eh Haciendo un buen counter ahí, eh Oh, shit Oh, shit, que me mata No sé yo para qué coño me habré subido El ralentizar No sé para qué niño me habré subido el ralentizar Pero bueno, va Let's go Ojito, porque no me fío de caimera, eh Ahora mismo, estando los dos tan jodidos Va Vámonos, eh Prefiero morir yo, la verdad Prefiero morir yo a este Sparrow Vale, ahí son dos asistencias que se lleva, eh Pero, Sparrow, date cuenta que te habrá hecho la envolvente hacia atrás Estoy seguro, eh Estoy seguro que le ha hecho la envolvente, ¿no? No pasa nada Vamos a jugar tranquilitos Vamos a jugar tranquilitos Que si no hay Sherpa la caga siempre Tengo ganas de cazarla Me he empezado un poquito mal, eh Creo yo Un poquito bastante mal Un poquito bastante mal ¡Churpa! ¡La Virgen! A ver Riktor arriba A ver si ese gank que ha hecho Riktor ha sido efectivo O... No Creo que no Creo que no ha sido muy efectivo No Vamos, eh Es que no tengo nada para poder... No tengo nada No La estoy cagando todo el rato La estoy cagando bastante No poco, bastante, eh Como si no supiera jugar de la nada Como si no supiera jugar Va, que es que mirad los puntos que me están sacando ya Haciendo el tonto ¡Buf! Va a morir ahí ¡Buf! ¡Madre mía, qué tipo! ¡Dios! ¡Madre mía, qué tipo! ¡Dios mío! Cinco kills nos sacan ya de ventaja Eso es increíble Esto es increíble, tío Esto es increíble, pero total, eh ¡Joder! ¡Y encima no la agiteo! ¡Qué puto pro, ¿no? A ver, tenemos guarda aquí Así lo veremos llegar ¡No! ¡No! Un poquito con rampage, eh Un poquito con rampage No salgas Vale Necesitamos poner ya los guard normales Vamos Teneríamos de estar ya en nivel 5, eh Por lo menos Para que haga de recalear ahí Mmm No le hago ya nada, eh No le hago ya nada Buena, eh Buena, Ríctor Vale, esto subirá a nivel 5 ya, tío Si no, no puedo hacer nada, tío Bueno, tío Bueno, tío, pues nada Le pegaremos a la puta torre ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? No puedo hacer nada, eh No puedo, no puedo hacer nada, eh No puedo con un rerampage No puedo Es increíble, tío What the fuck A ver esto, tío ¿Qué coño está pasándome? No lo entiendo, tío Estoy liando la pardísima A ver Va Va Vamos 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 Madre de Dios Ya que estoy liando yo solo Bueno Ahí dice que no puedo hacer una epic remontada Si no se queda feca Las parro No me extrañaría nada Claro Va bien, va bien Está ahí Está ahí mi parro Está ahí mi parro Arriba va a morir Y ya podría haber asistido yo a esa kill Vale, llevan el negro Así, cojito Lo hace bien Porque así recupera maná ¿Es en serio que Sparrow Ha decidido ir ahí bajo? ¿Es en serio que Sparrow ha decidido ir ahí bajo? Vamos Necesito despulsar esto ya, eh Porque como yo veo en el negro En serio, tío Pero que trozos del ameruzo de equipo me ha tocado Madre de Dios Vaya Vaya equipito, tío Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida No me imaginaba que iba a pasar esto, eh No me imaginaba que me iban a dejar así De en tirado No me imaginaba Oh, que fail, tío Es que no tengo maná Por eso es la butada No tengo maná para irme No tengo maná para irme No tengo maná y me dejan tirado como una puta colilla Dios mío Que Dios bendiga esta Sparrow Dios Dios Que putada, tío No me imaginaba que iba a dejarme tan tirado, eh Marro, si quieres, eh No sé, lo que veas Lo que veas Si quieres Me voy a defender la línea y otra vez A ver si así se decidera venir Dios mío Vaya 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 Que equipito, señor Dios mío de mi vida, eh Es increíble, eh Voy, eh Dios mío de mi vida Cuando me han tirado media torre vienen Dios, que equipo Perfecto, vamos Me viene perfecto este equipo Me viene perfectísimo Ay En fin Vamos para allá, chicos Ahora volveremos No puedo hacer nada En serio, tío Vamos Vamos, eh Es que va No se puede hacer nada Oji No Uff Qué buena Vale Vale Me recupero, chicos ¿Qué creéis? Ya veremos Ya veremos Si me recupero o no No lo sé Puede ser que sí Puede ser que no No lo sé Esperemos Esperemos recuperarnos, chicos La verdad El Ríctor El Ríctor Es que es lo que no sé Que hace Ríctor Si quiere pusear Quiere estar aguantando la línea A ver Aguantar la línea La aguanta perfectamente Y máscara un murdo ¿Qué? La está aguantando muy, muy bien Vale, va Let's go No lo he visto Lo he visto muy tarde Y tirar la ulti Para que muere igual No vale la pena Tirar la ulti Para que muere igual No vale la pena Lo he visto, eh Ojito Vale Vámonos Lo malo es que no tenemos nada Y nos han tirado todas las líneas Así que ganar no creo que ganemos Pero vamos a luchar hasta el final Como buenos expertanos Ahora mismo es que no tengo Ningún sitio para farmear Ninguno Para farmear, no Para llevarme algo de farm De experiencia Algo, lo que sea Vamos Vamos Vamos, eh Mierda Me está hinchando, tío Me tiro Nos falta daño, tío Aquí la pipo No estaba en ningún lado Madre mía Madre mía De mi vida Madre mía Madre mía De mi vida Madre mía Vamos a ver ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Sí Dios, como me ha puesto El puto bicho este Vamos Maldito bichito, eh Como me ha puesto, de fino A ver este Ríctor Vale Vale, tenemos ulti, eh Por si acaso Pero bueno No va a ser esa la ocasión Ahora mismo no Vamos a centrarnos en mejorarnos un poquito Vamos a centrarnos en mejorarnos Porque vamos un poquito jodidos, eh Un poquito bastante No me deja aquí Nada, vamos a meternos un maná Sparrow está sola todo el rato Y lo que debería hacer es subir alguna línea Por lo menos Por lo menos yo subiría línea, eh Que menos Es que no sé a qué juega este Ríctor Si va tanque o si va tanque Cogido, estoy mirando a ver ahí abajo Vamos Si no rompen esto No van a joder a mí Ayudadme Ayudadme Es totalmente en serio esto Chicos En serio, tío Madre mía de mi vida Tío, en serio Yo lo entiendo Pero ¿qué hace Ríctor? Si podemos matar a ella A Murdoch Madre mía de mi vida Me quedo Me quedo alucinando Esto no se puede ganar Ni por mucho que quiera uno Es que A ver Podemos ganar Pero es que es muy jodido ganar Es muy jodido Ya sé que yo le haría balo primero Pero joder, macho Si es que es normal Que me quede atrás Es normal que me quede atrás No, hombre, no Campeón, aguanta Aguanta un poquito Vamos a darle un punto Es que le hemos jodido a Sparrow Pero viva Pero Vamos a aguantar un poquito Porque Sparrow Lo que ha decidido Es irse de línea Porque me estoy viendo ¿Vale? Y está Está farmeando a fondo Para ponerse a la par de ellos A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentar ganar Pero si me siguen abandonando No sé Si estáis viendo este vídeo Supongo Será porque Porque estará Más o menos La partida muy bien hecha O O no sé O una remontada épica Pero si no Pero lo dudo mucho, eh Nos falta daño Por todos los lados Por todos los sitios No falta daño 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 Vamos ¿Qué te crees que te vas ahí campeón? Sí hombre, te ha ido la cara Voy a intentar pegarte todo lo que pueda Me piro Volví a Ríctor Vale, va Buenísima Ok, ¿verdad? Yo creo que nos recuperaremos, ¿eh? No sé de qué manera, pero nos recuperaremos alguna Ya veréis ¡Confío! Vale, tres segundos tengo ulti, así que no pasa nada Vamos a meternos más CDR Vale, nos va a venir bien Vale, vamos a meternos esto por aquí de momento Me he puesto esos puntitos de salud Porque a lo mejor no vienen bien Vamos a morir, ¿eh? ¡Buah! Me piro ¡Buah! Me piro los cojones, me piro ¿Qué va? Es imposible Es que estoy jugando con Tilly Y él es el jugler Pero bueno Juega muy seguro este equipo Demasiado, ¿no? Demasiado seguro No, demasiado cagado Juega muy atrás Vale, a ver Es complicado ganar una partida así Porque si te tiras Y se quedan atrás Pues es lo más normal Es que fallen, ¿no? Lo mal es que falle Lo más seguro El rector está jugando muy bien El rector está jugando muy bien Aparte lleva La carne arruinada Igual que llevaba yo Está muy bien, está muy bien Está jugando perfecto, ¿eh? Hay que ir un poquito con Con estos dos Kamikazes que Dios la que pegan ya Con Kaimera y con ese Hay que ir muy despacito ya No, no la he podido parar No lo he podido parar No, no puedo salvarla Atrás, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Uh! ¡Que no me salgo, eh! ¡Que no me salgo, eh! ¡No! ¡Atrás! ¡Buena! ¡Uh! Atrás ¡Eh! Está muy perdida Estaba clarísimo Vamos Espera un poquito, ¿no? ¡Hostia! Ya queréis tirar de su render Vamos ¡Ríctor! ¡Vamos! ¡Vamos! En serio, tío No le hace nada Tío No le hace nada, tío Como trolea a ese gris Pero increíble, eh! ¡Vamos! 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 El equipo por lo menos sabe lo que hace En todo momento No se puede quejar uno, la verdad El equipo es muy bueno Voy a acompañar a Rito Porque si le hace falta Un pequeño punto de velocidad Pues solo vamos a intentar Vale No creo Pero bueno Podría ser Vale ¡Vámonos! Vale A ver, eh Vamos a meternos Vamos a meternos Resistencia física Porque Me está partiendo la cara En todo momento Caimera también Pensaba yo que no iba a hacer falta Meterse a resistencia Física tanta Porque como eran dos Yo digo No, no creo que Pero sí, sí, sí De lo más topadito, eh Que hay ahora mismo Vamos, people ¿Qué esperáis? Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Vamos, eh Ya las teamfights están cambiando, eh Las teamfights ya están pegando la vuelta Que es lo que me interesaba Va, que se va a tirar útil La va a tirar igual La torre Tontería O sea, se va a tirar útil La va a tirar igual Y mirad como la tira, eh Impresionante Pistón, pistón Coraza de pinchos Veterano O sea, va a tope Va a poner a tope Tope a tope No creo No, no creo Vamos, vamos, Rictor A tope A tope tuyo Deberíamos de haber seguido No sé por qué Venían Siendo tres Pero bueno Vámonos Deberíamos ir con el Masfet Para poder sacar la partida Delante En este caso es Tilly Pero Está haciéndolo muy bien, eh Tilly Está haciéndolo muy bien La verdad Está saliendo bien Está Yo creo que sí Yo creo que nos vamos a poder recuperar, eh Más que nada porque las teamfights son muy buenas Las teamfights Nosotros las llevamos mucho mejor por el CC Voy a esperarme aquí a ver qué hacen Porque como puedo estar, eh Al frente cuando quiera Oh, shit Qué buena ha sido esa He gastado la carta, tío Qué putada Es una putada Porque ese escudito va muy bien Dime que te escapas, Sparrow Dime que te escapas, Sparrow Sí Sí, sí Vale Vamos, eh Vamos, otra baja, Sparrow Vamos Vale, vámonos Vale, vámonos Eh, no, Rictor, Rictor ¿Qué ha recalido en todo su morro? ¿En todo el morro? ¿Qué ha recalido en todo su morro? ¿Qué ha recalido en todo su morro? Bueno, la primera torre que tiramos en el minuto de 30 hay 5 Así que Vamos ahí, ahí Vamos recuperándonos poco a poco Una rampesa pirado Mojito ¿En serio? Vamos, chicos Pero no os caguéis No os caguéis Ha muerto el mejor Ha muerto él Ha muerto Madre mía Vamos, va Tenemos que subir líneas Es que si no vamos a perder por líneas Yo no lo entiendo, tío Está todo más o menos guardeado Pero No sé No me acabo de convencer Vamos Vamos Si Muy buena esa Muy atento No, en este momento no está ni guardeado ni nada Voy a sacar el potencial de Muriel Está en camino y en desarrollo Falta Ríctor O Caimera Porque tienen que sacar ellos adelante la partida Como Cuidado eh Cuidado Cuidado No creo que podamos eh Vamos eh Pero no te tires atrás que le... Ah yo digo coño No, estamos muertos Uno por dos Bueno Bueno Vamos No resisto al Caimera eh No resisto la física, no hace nada eh Atrás Está fue muy bien Fue muy bien Pues nada chavales La verdad es que cojas una rachita últimamente de derrota si no paras eh Y bueno Creo que es de las pocas veces que pierdo con Muriel La verdad Ahí no voy a hacer nada Porque mucho quien quiera bajar a defenderlo No voy a hacer nada Ni lo voy a hacer irse Ni nada No voy a hacer nada No he llegado Una eh Vamos a hacer el Lope Bu A ver si podemos ganar Pero es que lo duro eh No Supuesto que no eh Vamos Va Lope Son dos menos Y se puede hacer eh Yo creo que se puede hacer Ganar no creo Pero Otro intento Si que se puede hacer Bastante difícil eh Vamos Falta daño eh Se acaba tico La verdad es que Creo que he podido muy pocas veces con Muriel Y ya ha tocado perder Y bueno Es lo que Es lo que Es lo que hay de momento chicos Así que El mind making Está bien Porque la partida estaba bastante bien Es verdad que Como la hemos liado tanto en el early Ha sido esta vez Si que ha sido por mi culpa Que hemos perdido Pero bueno Ya le tocaba a Shurva también liar alguna vez en cuando ¿No? Que Joder Así que nada Espero que no os haya gustado la partida Porque no creo que os haya gustado Metenle un fuerte like Si es así chicos Suscribidos Hasta el like si es nuevo Y nos vemos En otra derrota más chicos Chao No ¡Gracias!